Comenzamos con esto en el año 2007, 2008, era presidente Carlos Tosolini de la cooperativa y Daniel Bonetto era el presidente de la empresa provincial de energía. Comenzamos intentando reflotar esto que era un proyecto que figuraba en carpeta en la empresa provincial. Después en la presidencia de Néstor Ferrari, por allá en el año 2010, comenzamos a trabajar por la donación de esta hectárea, en donde hoy se encuentra emplazada la ET 132. Convencidos de que a la hora de que la empresa provincial de energía tuviese las posibilidades y reflotara el proyecto en concreto, tuviese al menos un inconveniente menos, que era donde ubicar su estación transformadora. Y la concluimos ya siendo yo presidente y Simón, justo Díaz era el presidente con el Néstor, Simón era el presidente conmigo, el presidente de la empresa provincial. Ahí concretamos la donación de este predio. Cabe destacar el segundo predio que la cooperativa le dona a la empresa provincial de energía. Así que ha sido un trabajo de muchos, muchos años, sabiendo lo que significaba en la asegurización del servicio de distribución de energía eléctrica para nuestra gente y lo que significaba en las posibilidades de crecimiento, de desarrollo y de expansión de nuestra ciudad y de la región. Porque al quitarle la carga de morteros a la línea de 66, sin lugar a dudas, en breve, verán las poblaciones vecinas los beneficios indirectos de esta obra. Así que es una obra que es para la región. Yo creo que la empresa ha cumplido con creces, realizando en tiempo récord esta obra. Y la cooperativa ha cumplido, en parte, lo que había pactado, que era tomar carga de manera inmediata. Ya estamos tomando carga. Todo el sector este de morteros, Beiro y San Pedro, están tomando carga de esta estación transformadora. Tenemos dos años para lograr la vinculación con la cooperativa, una obra que es significativa para nuestra empresa, presupuestada en 30 millones de pesos, que la cooperativa pretende realizar en mucho menos de ese tiempo. y para lo cual viene tomando las previsiones, sus socios vienen capitalizando para realizar esta obra, porque históricamente ha sido así, las cooperativas crecieron, nacieron y pueden sobrevivir gracias al aporte de sus asociados. Y así se pueden encarar este tipo de obras significativas, importantes, o pueden acudir ante eventos imprevistos, como fue en su momento la repotenciación de la línea de 66, cuando se prendió fuego. La cooperativa, en vista de que la empresa provincial de energía no lo tenía previsto en su presupuesto, la cooperativa aportó un millón de dólares para la compra del transformador de 1622, que lo recuperó en tiempo y forma, como correspondía, pero que en su momento le significó a los morterenses que una obra que podía demorarse 3 o 4 años para que EPEC encontrara las posibilidades de hacerla se hizo de manera inmediata y en los últimos tiempos hemos visto una clara mejoría en la asegurización, en la distribución del servicio eléctrico en nuestra ciudad. Marino, ¿usted cree que EPEC tiene bien presente lo que significa el cooperativismo? No, no lo sé, creo que sí, pero me parece que ha habido en todos estos años un rol protagónico de la cooperativa que, no sé, a lo mejor sí.